El incendio de Humanes ya está extinguido. A las 7 de la tarde de ayer miércoles es cuando desde el Plan Infocamp se informó de esta circunstancia. El fuego que se originó a primera hora de la tarde del lunes en la pedanía de Cerezo de Mohernando quedó extinguido tras dos días de intenso trabajo y la participación de 81 medios y 458 personas. El incendio comenzaba a las 15.34 de este lunes y era detectado por un vigilante fijo. Según comentó el consejero de Desarrollo Sostenible José Luis Escudero, su origen podría radicar en labores agrícolas y ayer mismo el presidente anunciaba en Guadalajara que pondrán a disposición de la Fiscalía los datos sobre la autoría de los fuegos por si se pueden reclamar cuentas. En la lucha contra el fuego, cuyos últimos datos hablaban de 1.800 hectáreas quemadas, han colaborado efectivos de GEACAM, del Plan Infocamp, efectivos del CEIS, de la Diputación, bomberos de la capital, además de representantes de Cruz Roja y de Protección Civil de diferentes localidades. Dos localidades, Copernal y Espinosa de Henares, tuvieron que ser desalojadas y sus vecinos durmieron en Jadraque. Al respecto, el Ayuntamiento de Espinosa ha hecho público un comunicado de agradecimiento a todos los que les han ayudado a superar las dificultades, a quienes han participado en las labores de extinción y a quienes les han ayudado a que pudieran estar en las mejores condiciones posibles mientras tuvieron que permanecer fuera de sus hogares.